Hoy quiero estar contigo, tu dormida entre mis brazos Y mirarte en el silencio Solo si pudiera dibujarte una escena de mis sueños Como siempre estás presente Solo tenerte aquí Decirte lo que yo siento Es que me gusta tu cara, me gusta tu pelo Soñar con tu voz cuando dices te quiero Me gusta abrazarme, perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos el cielo Me gusta tu risa, me gusta tu boca Me gusta creer que por mi tu estás loca No quiero que sientas conmigo la calma Cuando llegue la noche Cuidártela Ay, nada más Ay, 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 ay Chayán de Cuba, mi gente Solo despertar en la distancia Si tu piel junto a la mía Amando tu fotografía Podemos mandar besos como el viento Mirar a la luna al mismo tiempo Contar un día más Con solo tenerte aquí No sabes lo que me faltas Es que me gusta tu cara, me gusta tu pelo Soñar con tu voz cuando dices te quiero Me gusta abrazarme, perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos el cielo Me gusta tu risa, me gusta tu boca Me gusta creer que por mi tu estás loca No quiero que sientas conmigo la calma Cuando llegue la noche Cuidártela Ay, 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 ay Y a pesar de todo Y sin darnos cuenta Estaré en tu puerta Diciéndote otra vez Es que me gusta tu cara, me gusta tu pelo Soñar con tu voz cuando dices te quiero Me gusta abrazarme, perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos el cielo Me gusta tu risa, me gusta tu boca Me gusta creer que por mi tu estás loca Yo quiero que sientas conmigo la calma Cuando llegue la noche Mas afobraso Cuidártela Yo Múrrio, múrrio, múrrio Múrrio Cuidártela Ay, ay, ay Múrrio Múrrio Múrrio